¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de hacer explotar una bomba de gasolina. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer esto paso a paso. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que estar ubicando las estaciones de gas, como esa que tenemos aquí. Y para hacer el desafío, bastante sencillo, nada más vamos a necesitar un arma y vamos a tener que dispararle a esos surtidores de gasolina. Vamos a tener que dispararles lo suficiente como para que exploten, ahí está, se cargan y revienta. Ya con eso tendremos nuestro desafío, se explotamos todos de una vez, ahí está, salta esa y esa. Con eso ya explotaremos todos los surtidores de gasolina. Con eso tendremos nuestro desafío, pero para enseñarles dónde se encuentran más surtidores, yo creo que lo más recomendable es entrar en un vehículo y enseñarles exactamente dónde es que salen. Ya que estamos dentro de un vehículo vamos a ver todas las zonas donde vamos a poder encontrar las estaciones de gas. Son estas marcadas en el mapa, quizá una, dos, tres, bueno. Les recomiendo que se metan a un vehículo y con eso van a tener todas las ubicaciones donde van a poder hacer este desafío. Bastante sencillo y con eso podremos hacerlo y tener todas sus recompensas para poder terminar su pase de batalla de un nivel bastante alto. Ya sabes que si este video fue de tu ayuda o te sirvió, compártelo con un amigo, dejen su buen like. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.